Este año los homicidios en Medellín han disminuido el 11%, esto si se compara con el mismo periodo de 2021. Según las autoridades, Medellín reportó el semestre menos violento en una década y la primera semana de julio tiene la menor cifra de homicidios del año. Según las autoridades, Medellín ocupa el cuarto puesto en reducción de indicadores de homicidio. Entre el 2019 antes de la pandemia y el 2022 se redujo en un 47%. El trabajo articulado con la fuerza pública, la fiscalía, el esclarecimiento de los homicidios, el tema de recompensas, donde se ofrece dinero por quien nos dé información, ha sido muy productivo todos estos avances. 12 de las 16 comunas presentaron disminución del homicidio, Manrique con el 62% y Belén con el 31% son las comunas con más reducción del delito. En este momento somos la cuarta ciudad con más reducción en el país, está Cali, Bogotá, Villavicencio y Medellín. Las cámaras de seguridad permitieron el esclarecimiento del 35% de los casos.